Se está haciendo el estudio, quedamos en reunirnos en un mes, ya se están integrando todos, Comisión Federal de Electricidad, muy importante lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, porque es la cabeza de sector, es decir, va a depender LitioMex de la Secretaría de Energía, aunque va a ser una empresa como la Comisión Federal de Electricidad y como Pemex, pero adscrita a la Secretaría de Energía. Están participando el secretario de Hacienda, los dos subsecretarios, por el plan de financiamiento que se va a aplicar. Está participando la secretaria de Medio Ambiente, porque tenemos que resolver también eso. En fin, todo el gobierno para el plan Sonora.